Un menor de edad cuyo nombre se omite por razones legales, resultó con heridas de bala a manos de un agente de la Policía Nacional, supuestamente accidental. Al ser cuestionado, narra lo sucedido. Un amigo mío que es policía, fue al negocio donde yo trabajo, paga un dinero que él debía. Al momento de él sacar el dinero que lo tenía donde mismo tenía su arma, que sacó su arma, se le sacó un disparo, que no sabía que la arma estaba manipulada. ¿Pues de manera accidental entonces? Sí. ¿Él es policía? Sí. ¿Razo? ¿Razo? ¿Razo de la Policía? ¿No se le ocurrió? Ahí abajo, en la Nuñez de Cáceres. ¿O sea, tú descartas o afirmas que no hubo ningún tipo de problema? Ningún tipo. ¿A qué tú te dedicas? ¿Qué tú haces? Yo ahora mismo estoy trabajando en un negocio de vender preparativos de juca y bebidas alcohólicas. Inmediatamente él te propionó el disparo, ¿qué hizo? Él se asustó. Claro está. Me pidió excusa y me mandó para el médico de una vez. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.